La directora del Laboratorio de Idiomas, profesora Silvia Arregues, informó que a partir del lunes 26 de febrero iniciarán las inscripciones para los distintos talleres de lenguas extranjeras que se ofrecen para niños, adolescentes y adultos, mientras que las clases para el ciclo lectivo 2018 iniciarán el día lunes 12 de marzo. En estos momentos estamos dictando los cursos de verano que se implementaron este año, es decir, durante el mes de febrero y parte de marzo se está llevando a cabo un curso para hotelería y turismo desde el lunes, martes, miércoles y jueves a la noche, lo dicta un profesor del establecimiento de acá de la institución. Y el próximo lunes 26 se empieza un taller para niños de italiano e inglés que durará 15 días. El lunes 12 de marzo comenzamos con las ofertas anuales regulares, le llamamos, es decir, cursos desde marzo hasta diciembre, para niños de 4 años en adelante con talleres para niños en inglés y en italiano, adolescentes y adultos, siempre dos días a la semana. Y también ofrecemos los días sábados en inglés de 9 a 12 y 20 para las personas que no puedan hacer cursos en inglés los martes y jueves o los lunes y miércoles, es decir, se ofrecen las 3 horas juntas con un recreo de por medio para la gente que no pueda venir. También la oferta de este año, innovamos este año con Alemán, nada más que la diferencia es que va a ser online, o sea en línea, pero viene un profesor de Tucumán a dar esto por primera vez y usamos nuestra plataforma, el laboratorio cuenta con la plataforma virtual propia y vamos a usar eso, vamos a hacer la oferta, así que esperamos que nos elijan. El laboratorio ofrece clases de inglés, portugués, alemán, italiano, francés y español para extranjeros. Las inscripciones son a partir del 26 de este mes, o sea el lunes 26 de febrero, durante la mañana y la tarde atendemos acá en el laboratorio de la avenida Solano Quiroga al 200 en el periodo universitario. Las clases, les decía, comienzan el 12 de marzo, es decir, el periodo del 26 de febrero hasta ese inicio, el inicio de clase de la semana esa que es mucho movimiento, se pueden inscribir. También pasa que hay gente que tiene conocimientos de la lengua, no tan solo de inglés, sino de otras lenguas, en otros, ya vino estudiando, entonces se le toma una entrevista pequeña, no es un examen, sino una entrevista para ubicarlo en el nivel que corresponda. La profesora anticipó además que a mediados de este año visitarán el laboratorio de idiomas docentes de la Universidad de San Antonio de Texas, a través de un convenio firmado entre la UNCA y la institución extranjera. Para junio la visita de gente de Texas, de los Estados Unidos, en un convenio que se hizo a través del laboratorio, la Facultad de Humanidades y la UNCA con la Universidad de San Antonio de Texas, en que vienen a un grupo de personas y después con el compromiso de que acá puedan viajar otras. Vamos a estar acá durante 30 días aproximadamente, recibiendo clases en español y alguna otra actividad extracurricular, o sea, extra aula. La UNCA te ofrece también muchos beneficios, como por ejemplo las diferentes becas que te ofrecen, entonces es como una ayuda también. No tengan miedo, porque yo siendo del interior, y capaz que muchos con ese miedo de decir no puedo, estoy acá y puedo lograr mi propósito que es recibirme. Creo que no es imposible que alguien de un pueblo pueda salir a estudiar. Mientras la universidad sea pública y gratuita, aprovechen y realicen los estudios.